Las amas de casa nos proponen dos actividades culturales para este invierno. Para los amantes de la pluma, un taller de escritura que pretende alcanzar y satisfacer a todo tipo de intereses y gustos. Hay gente que se ha apuntado para poder escribir canciones, o le gustan los versos antiguos, otros les gustan los cuentos. Entonces, como vamos a tocar toda esta serie de temas, la verdad es que hay una diversidad grande de opiniones y yo creo que va a funcionar muy bien. Para apuntarse a este curso se tendrá que pagar una pequeña cuota, puesto que quien lo imparte es un profesional tanto de la enseñanza como de la escritura. Es Juan Antonio Tello, Toni, la verdad es que a todo aquel que trabaja se le ha de pagar. Nos va a dar el curso, además nos hace un precio de risa, pero se ha de valorar el trabajo de la gente. Además, nos proponen un club de lectura en el que los y las asistentes dispondrán de un ejemplar del libro que decidan leerse, dentro de la lista que nos proponen. El taller de lectura sí que es gratuito, en principio, porque los libros vienen de diputación, se piden. Estos cursos pretenden ser el germen de una larga tradición en Calamucha. Es una iniciativa de la Asociación de Amas de Casa, pero creemos que en cuanto a cultura nunca hay que cerrar las puertas. Entonces hemos dado la posibilidad de que todo el mundo se pueda apuntar a un taller de escritura o un club de lectura, porque queremos que sea una cosa que no muera con nosotras cuando nosotros vayamos, esta junta que es la que ha decidido tomar esta decisión, que no acabe aquí. Para todos y todas los que quieran apuntarse, el primer grupo del club de lectura tiene su próxima cita el lunes 19 de noviembre y el segundo grupo el miércoles 21. El taller de escritura se reunirá el último martes de cada mes. En ambos casos, el plazo para inscribirse está abierto. Para apuntarse o para resolver cualquier tipo de duda, pueden acudir a la Biblioteca Municipal y preguntar a Emilio Benedicto. Eso sí, os pediría que el que no pueda venir a la reunión, que me devuelva el libro. Gracias.